Son las seis de la mañana, treinta y nueve minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Pueden buscar, darle seguir y compartir para que otras personas se enteren de las principales noticias del Departamento Arauca. No se olvide, siete y media estaremos hablando de política, de política, ya se prende la política en el Departamento de Arauca. Y hablando del tema que tiene que ver con el abogado araucano Freddy Forero y el documento que le envía al presidente de la República, Gustavo Petro, es por el tema, sobre todo el tema de invierno que se está presentando en esta región del país, donde él le ha solicitado con mucho respeto declarar, declaración de la emergencia económica, social y ecológica para el Departamento de Arauca debido a todos estos fenómenos naturales que se han presentado y que tiene gran parte del Departamento de Arauca inundado. También la parte económica en Arauca, que aquí las únicas empresas que se genera trabajo son la alcaldía y la gobernación, son los únicos entes en el área, el Instituto de Tránsito, IDEAR, o sea, los entes del gobierno, en SERPA. Ahora, pero esos, como dicen los puesticos, ya están, ya están, solo a veces OPS y muy pocas, entonces que también buscar la manera que vengan a Arauca inversionistas, que vengan aquí al Departamento de Arauca a invertir. Uno queda aterrado en el sentido de que, por ejemplo, el municipio de Tame tiene ya cuenta con dos cadenas de uno. Arauca, que siendo la capital, no tiene ninguna cadena del orden nacional, no sabemos por qué, cuál es, si es miedo, venir a invertir. Pero bueno, también a veces el gobierno nacional crea jazos obra, que a veces funcionarios del orden nacional no vienen a Arauca por temor, que dicen que no hay las garantías y bueno, a veces los inversionistas también dicen, no, allá no tenemos ningún tipo de garantía, pero si hay garantía en Tame, ¿por qué no puede haber en Arauca? Lo que se busca es que vengan inversionistas a invertir aquí al Departamento de Arauca y lo que busca el abogado araucano Freddy Forero es que se declare esta emergencia debido a la crisis de la ola invernal que se está presentando. Es que se están hablando, se está hablando casi de 8 mil a 10 mil familias danificadas por la ola invernal en todo el Departamento de Arauca. Si aquí en Arauca solo capital, imagínese, tiene como el 50%, imagínese, los otros municipios. Entonces, el presidente va a estar toda esta semana, es más, llegó ya a La Guajira, donde va a despachar durante una semana, allí ha trasladado todo su gabinete, toda la casa de Nariño prácticamente se ha ido a La Guajira a despachar y se esperan, pues hay rumores, pero no son confirmados todavía, que de pronto el presidente puede venir a Arauca a despachar durante una semana, aunque no creo, aunque yo no creo que el presidente se venga una semana para el Departamento de Arauca a despachar. Freddy Forero Requiniva, exgobernador del Departamento de Arauca, abogado araucano, quien le envía esta misiva al presidente de la República, Gustavo Petro, para que declare la emergencia económica, social y ecológica para el Departamento de Arauca y así poder obtener algunos beneficios en esta región del país. Bueno, sencillamente como ciudadano en ejercicio, estamos en una democracia participativa. El presidente de la República está en La Guajira, a partir de esta noche, mañana creo, atendiendo la grave situación que está viviendo históricamente ese departamento. Se piensa aplicar una norma constitucional de excepción, que es la Declaratoria de Emergencia Económica, Social, y ecológica por las consecuencias que allí se van a tener. Entonces yo aprovecho la oportunidad también, que ojalá los tres representantes de la Cámara de Arauca, los senadores, el senador Carreño, los que sacaron votos, cuando el presidente de la República venga a Arauca, que creo que es en estos días, la situación de Arauca no es grave, es calamitosa. La situación de Arauca no se va a arreglar con una pingüe partida presupuestal que piensa proponer el señor alcalde para el mes de noviembre. Eso no va a solucionar nada. La solución de excepción que el presidente de la República tiene en la mano, con todos los ministros, con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, es estudiar la posibilidad de la declaratoria de esa norma excepcional. Creo, estoy seguro, estoy convencido que es la única salida a corto, mediano y largo plazo que tenemos los araucanos para ese tema, porque de lo contrario, las consecuencias adversas que vienen por este invierno que aún no ha terminado son implacables. La zona rural está devastada, el área urbana está vuelta a nada y es prácticamente toda la geografía limítrofe entre Arauca y Venezuela. Y de paso, yo que le digo al señor presidente, señor presidente, las excelentes relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela nos deben servir para que ellos también nos apoyen, porque ellos también están afectados. El río Arauca es un río internacional y voy más allá todavía. Es patente, es incuestionable el irreparable daño ambiental que históricamente nos han hecho las empresas petroleras. A ellos no les gusta que uno diga eso, pero que hay gente, sabe, la gente de Tolosanto, de todas las zonas, de la depredación ambiental que han causado esas empresas, esa solución no se da con mercados, con temitas educativos, es metiéndose la mano al bolsillo. Actualmente Sierra Col, las otras que están ahí, el daño irreparable ambiental que han causado las petroleras, lo estamos viviendo nosotros, lo vivirán nuestras generaciones futuras. Por eso yo pido a los tres representantes que por favor al unísono le pidan al señor presidente, el senador Carreño, el gobernador, los alcaldes, porque si van a venir a daños pañitos de agua tibia, vamos a seguir fregados, vueltos nada. Este es un departamento que está colapsado por el tema ambiental. Freddy Forero Requiniva, abogado araucano, es gobernador del departamento, pues hablando sobre esta misiva que se le envió al gobierno nacional para que declare la emergencia económica, social y ecológica para el departamento de Arauca, que ojalá el gobierno nacional lo escuche, ojalá que el gobierno… Bueno, uno lo que ha podido observar es que algo de este gobierno es que está respondiendo las misivas o los oficios rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!